¿Y? ¿Qué más te preguntó? Preguntó dónde fui, pero no dije nada. Bien. No estás mintiendo, ¿verdad? No tengo por qué mentirte, mami. Bueno. Bien hecho. ¿Melek? Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no dijiste... que la maestra Zeynep te había secuestrado? ¿Por qué no respondes? Te hice una pregunta. ¿Por qué no me respondes cuando te hablo? Durne Ganesh. ¿Qué es eso? Explícame. Aquí dice que tu nombre es Turna Ganesh. Dime, ¿eres Turna Ganesh? ¿Te llamas Turna? ¿Te llamas Turna? Melek Adyai es tu nombre. Tu nombre es Melek. Y tú eres la hija de Zule. ¿Entiendes que eres la hija de Zule? ¿Por qué gritas? Tú no te metas. Mejor no te metas. Eres mi única hija. Y tu nombre es Melek. Y yo soy tu madre. Melek. Mi nombre es Melek. Esto está malo. Turna... Turna no existe. Muy bien. Eres Melek. Turna no existe. 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 Dame eso también. No lo hiciste. ¿Quieres que te cepille el cabello? Está bien. Tienes el pelo muy enredado, hija. Sé que necesitas bañarte, pero... no hemos podido pagar el gas. Lo harás más tarde. Está bien. Tienes muchos nudos. ¿Te duele? No. ¿Ves que está ahí? No contestas. Hola, Nain. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Te llamé hace poco. Sí, Zengis. Espero que te esté yendo muy bien en todo, amigo. Gracias, Zengis. ¿En qué te puedo ayudar? Quería hacerte una pregunta. Lo que pasa es que mi esposa y yo queremos ir a Adana. ¿Habrá trabajo para nosotros? Tienes que venir primero. Buscaremos algo. ¿Cuándo vienen? Voy a decidirlo esta noche, pero primero debo recibir una llamada. De eso depende lo que haremos. Bien. Llámame cuando lleguen. De acuerdo. Gracias. Que tengas un buen día. ¿Por qué tomaste esa libreta, Ali? Simple curiosidad, estaba en la puerta. Pero quiero decirte algo, Zainab. Hay algo realmente interesante aquí. El dinero fue transferido regularmente aquí desde la misma cuenta. Durante 24 años. ¿Hace cuánto tiempo la señora Gonul te dejó? Perdón. Me enteré de tu situación de alguna manera. Entonces ya lo sabes. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no quería involucrarme. Ya veo. ¿A ti no te interesa saber? Averiguaré. Hola, Mehmet. Quiero averiguar el nombre del titular de una cuenta bancaria. ¿Puedes ayudarme? Bien. Te enviaré la información sobre el nombre del banco y el número de cuenta. Estaré atento. Gracias. Gracias. Diga, señor Zuluf. ¿Dónde estás, maldito proxeneta? ¿Dónde está mi dinero? Casi lo tengo, señor. Escúchame bien. Si no lo consigo esta noche, puedes ir escogiendo el lugar en donde te voy a enterrar. Pero sí me estoy ocupando de eso. No se preocupe, señor. Cengiz, conseguí el dinero, lo tendrás mañana por la mañana. ¿Cómo que mañana? Te dije esta noche. Cengiz, ¿crees que esto es un maldito juego, se cancela el trato. Cengiz, por favor. Estoy diciendo que tendrás el dinero por la mañana. Tienes que creerme. Lo tendrás antes del mediodía. Bien. Pero primero debo convencer a Zule. Por favor. Aunque lo tengas temprano mañana. No sé cómo vamos a convencer a Zule de que nos quedemos. ¿A dónde debo llevar el dinero y cuándo? Al lugar donde nos vimos hoy, a las diez. Está bien. Tal vez. ¡Gracias! 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 ¡Zenguiz, contesta el teléfono! ¡Gracias! 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 Cuatro horas más tarde. ¡Gracias! Señor. ¿Qué tenemos aquí? Fue un disparo de corto alcance, señor. Debió haber una lucha. Estamos recolectando los casquillos. Tenemos un cuchillo. Hay que enviarlo a examinar al laboratorio. ¿Le preguntaste a los vecinos? ¿Alguien oyó disparos? Debieron estar silenciadores. Nadie oyó nada. ¿Le preguntaste a los vecinos? ¿Alguien oyó disparos? Debieron estar silenciadores. Nadie oyó nada. ¿Había una niña en la casa? No, señor. Había una mujer y dos hombres. Entonces, ¿qué hace esa mochila en el sofá? Señor, no vimos a ningún niño. Envíe esa mochila a examinar. Pide que la vean por dentro. Sí, señor. ¿Está bien? Recién la operaron. ¿Sengiz? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sengiz? No sé quién sea Sengiz, pero... Desafortunadamente, uno de los hombres con los que llegó estaba muerto. Y el otro está en cuidados intensivos. Tuvo suerte. La bala le dio en el abdomen. ¿Quién está muerto? Tengo que ir a verlo. Cálmese, señora. Por favor. El médico le informará. ¿Dónde está Melek? ¿Quién es Melek? Melek. Mi hija. Estaba ahí. ¿Dónde está? Señor. Tenía toda la razón. También había una niña en la casa. La mujer está en el hospital. Preguntó por su hija cuando despertó. ¿Cómo está ella? ¿Se encuentra bien para hablar? No, señor. La enfermera dijo que abrió los ojos un minuto y se volvió a dormir. El medicamento que le dieron no se le pasará sino hasta mañana. Entonces hablaremos mañana. Empieza a buscar alrededor de la casa. La niña seguro se asustó y se fue. Quiero que hables con toda la gente de la zona. Está bien, señor. Ahora voy con el fiscal para obtener un registro de todas las llamadas que recibieron. Y tú busca a quienes estén involucrados en esto. ¿Qué es lo que hicieron? ¿A quiénes vieron? Quiero saber todo. Sí, señor. Y hazme saber si logras descubrir el paradero de la niña. Sí, señor. Sabash, hola. Hola. ¿Cuál es la situación? ¿Tienen noticias? Dos heridos y un muerto, Ali. ¿Un muerto? ¿Hombre, mujer? Uno de los hombres murió. La mujer está herida. El otro está en condición crítica. Los llevaron a los dos a urgencias. Está bien, gracias. Cuando quieras. Comisario Sinan, ¿cómo está? Muy bien, Ali. ¿Tiene más información que entregar? La mujer despertó, dijo algo y se durmió. ¿Qué dijo? Ella no estaba completamente consciente. Iré mañana a tomar su declaración. Hasta entonces no puedo darles más información. De acuerdo. Está bien, comisario. Gracias. Siento lo que pasó. Se encuentra mejor. Soy el comisario Sinan. Tengo algunas preguntas. ¿Recuerda algo sobre el incidente? Cuéntame lo que pasó. ¿Quién le disparó? ¿Qué pasó ese día? En la mañana, estábamos en casa. Estábamos desayunando y fui a buscarte. ¿Aquí está Zule? ¿Ustedes? ¿Quiénes son? Está Zule. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Negmi te dice hola! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Déjala, imbécil! ¡Atrás! Negmi nos envió. Él se va a llevar a la mujer por un tiempo. ¡No, déjate! ¡Vente! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Los mataré si se acercan! ¡Negmi! ¡Zengis! 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 Fueron los hombres de Negmi. No fue él mismo, pero se encargó de enviar a sus hombres. El maldito cobarde. Escuché que le dijo la enfermera que su hija estuvo el día del incidente. ¿Es cierto? Así es. Mi hija. Estaba en casa en el momento que llegaron esos hombres. No pudimos encontrar a la niña, ni siquiera en los alrededores. Pero la seguiremos buscando. ¿Cuál es su nombre? Melek. Melek Akshay. Está bien. Los dos hombres que trajeron al hospital con usted no tenían identificación. En un minuto la llevarán a identificar a uno de ellos en la morgue. ¿En la morgue? ¿Qué quiere decir? ¿El zengis? Eso es lo que usted nos va a decir. Bien. ¿Y si es zengis? Debe ayudarnos con la investigación, señora Zule. No tenía ninguna identificación. Me traerán más de esta lana. Me traerán más de esta lana. Me traerán más de esta lana. ¿En la hora de trabajar con el trámero? ¿En la hora de trabajar con usted? Sí. Ese es maldita. El zengis. ¿Se encarar? Debe ayudarnos con el trámero. ¿Está más de esta lana? Tenía miedo de que estuvieras muerta. Tenía mucho miedo. Estaba muy asustada. No dejaste que esos hombres me llevaran. Yo tampoco voy a dejarte. Prometo no hacerlo. Por favor, mejorate. Te dispararon por querer salvarme. Por favor, mejorate. Levántate. Dejemos este lugar. Iré a donde tú quieras. Levántate. Ay. Ay. Su presión es normal. Las puntadas se ven bien. No necesita quedarse en el hospital. Ya puede irse a casa. ¿Qué quiere decir? ¿Que me están dando de alta? Sí. Solo debe intentar ser cuidadosa mientras tenga los puntos. Absténgase de movimientos repentinos. Descanse bien en casa. ¿Vendrá alguien a buscarla? No. Nadie va a entrar. Tampoco tengo mi ropa. ¿Dónde dejaron mis cosas? Su ropa la cortaron para la primera intervención. Pero si no tiene nada más que ponerse, puedo buscar algo en la habitación de las enfermeras. No se preocupe por eso, señora. Por cierto, la policía nos dio su teléfono. Saludaremos cuando salga. Está bien. Gracias. Recupérese. Gracias. Señora, está prohibido. No puede pasar. ¿Y cómo voy a sacar mis cosas? No puede entrar. Pero yo vivo aquí. Soy la víctima del horrible incidente de ayer. Necesito mis cosas. No puede llevarse nada hasta que cierren el caso. ¿Pero entonces qué puedo hacer, oficial? No tengo nada que ponerme y está haciendo mucho frío. Llamaré a la estación. Necesitamos el permiso del fiscal. Es lo que había. Gracias, oficial. Por nada. 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 Hola, Zeynep. Hablas, Ulleh. Melek... ...ha hablado contigo. ¿Conmigo? No, porque habría de hacerlo Tú misma me dijiste que me alejara Te estoy hablando bien y mira cómo me respondes Apenas estoy saliendo del hospital Necesito que me digas si sabes algo de mi hija o si no voy a cortar Desafortunadamente no sé nada ¿Estás bien? ¿Mencionaste algo de un hospital? Está bien, adiós Está bien Ya salió del hospital No comiste nada Se va a enfriar Te vas a enfermar si no comes Y yo me voy a poner muy triste Lo sabes, ¿verdad? Mamá ¿Podemos ir con la señora Torpe? Por favor, mamá La señora Torpe me preparará una sopa de las que me gustan Prometo tomarme toda la sopa Y así no molestarte Está bien, cariño, vamos Si eso quieres, iremos Vamos a prepararnos ¿Por qué no contestas, periodista? Lo sentimos El teléfono al cual usted está llamando ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo a dónde ir en Estambul Si quieres, puedes llevar a tu... Melek A la tienda si lo deseas No hace tanto frío Y no tendrá que quedarse sola Tengo frío Solo estaré un momento y me voy Claro, pasa Ven aquí, Zule Ven aquí Siéntate aquí Ven, siéntate No estás vestida adecuadamente ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría que te preparara algo? No ¿Cómo está, Turna? ¿Cómo está, Melek? ¿Está bien? Extraño mucho a mi pequeña Espero que no esté enferma ni nada No Está bien Está bien ¿Quieres que te prepara un té? Eso te ayudará a calentarte Bueno De acuerdo ¿Qué está mirando? Será mejor que vea para otro lado Ay, Dios Lo siento, pero es lo único que tengo para ayudarte ¿Será suficiente? Está bien Es suficiente Perdóname si es que me tardo un poco en pagarte Está bien, tranquila No te preocupes Gracias No te preocupes 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 Si Melek regresa a este lugar, házmelo saber, está bien. Tienes mi número anotado. ¿Qué quieres decir con que sí viene? ¿Acaso ella está perdida? ¿Ah? ¿Quieres que te compre un dulce? Está bien. ¿Cuál quieres? Esta de colores. Melek, está bien. Es solo que ella quería venir a verla. De nuevo, gracias por el té. Pronto te devolveré el dinero. Siempre pagó mis deudas a tiempo. No te preocupes por eso. ¿Está bien? Ni lo menciones. Está bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Señora Torpe! ¡Túrna, cariño! ¡Qué sorpresa, mi niña! Te extrañé mucho Yo también te he extrañado mucho, mi pequeña Estás muy helada Siéntate aquí, cerca del calor Ven Ven, cariño, siéntate Bienvenida a la tienda, Zeynep Túrna insistía en querer venir a verla Tiene una visita, perdón por interrumpir Claro que no, no interrumpes nada Debes tener frío ¿Quieres acercarte? No Entonces, túrna, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de comer? ¿Puedo tomar un poco de sopa? Si quieres, podría prepararte una crema ¿Es difícil hacerla? No, ¿por qué tendría que serlo? Aunque lo fuera, podría prepararte un banquete entero si tú me lo pidieras Cariño, haré lo que tú me pidas Voy a estar en la cocina Preparando la crema Si quieren, pueden venir conmigo No, estamos bien Está bien Vuelva enseguida, ¿me puedes cuidar la tienda? Disculpa, Gonul, ¿me puedes dar un vaso de agua? Claro Enseguida te lo doy Zeynep Hace poco estuvo Zule por aquí ¿Estuvo aquí? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Así es ¿Cómo se veía? A decir verdad, no se veía nada bien Necesitaba dinero Vino a refugiarse del frío Tomó una taza de té y se fue Zule me dijo que Melek podría aparecer por aquí, pero... ¿Cómo conseguiste a Melek? Pasaron cosas horribles, Gonul ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando fui a esa casa No había otra opción que tomar a Turna y escaparnos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Turna! ¡Duna! 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 Mamá, mamá ¡Aló! Necesito una ambulancia Ahora le doy la dirección ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal si algo malo le pasaba? ¿Qué tal si le pasaba algo malo? Siento que me vuelvo loca cuando pienso en que algo malo pudo haberle pasado ¡Ah! ¡Qué horror! Pero, ¿Duna te dijo algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó todo? Ella no ha dicho nada y tampoco le quise preguntar Debe haber sido muy traumático Por eso no la molesto Tienes razón Solo Dios sabe lo que sucedió ¡Ah! Mi pequeña ¿Qué van a hacer ahora? Tuna no va a regresar a esa casa nunca más No voy a regresarla Porque ellos no la supieron cuidar Ese no es un buen ambiente ¿Y tú crees que Zule lo permitirá? Me llevaré a turno al extranjero ¿Al extranjero? Si consigo un pasaporte de trabajo falso Podría llevarme a turno al extranjero conmigo ¿Cómo? No lo sé Tendría que buscar dónde comprarlo Lo único que sé Es que mi hija pudo haber muerto ahí Pero no lo hizo No permitiré que algo así vuelva a pasar Me encargaré del pasaporte Le preguntaré a unos amigos Confía en mí Hola, disculpe Mi hija se cayó esta mañana Creo que tiene el brazo roto ¿Podemos ver al médico, por favor? ¿Tiene su identificación? Lo siento, no la trajimos ¿Se sabe el número? No me lo sé de memoria Entonces no puedo registrarla En realidad perdimos la identificación Íbamos a ir al registro civil mañana Lo siento, señora Sin identificación no puedo registrarla Pero este es el tercer hospital al que vamos ¿Nos puede ayudar? La niña está con mucho dolor Señora, sin eso no puedo hacerlo Por favor, entiendo ¿Acaso no tiene conciencia? La niña está sufriendo Ayúdenos, por favor ¿Qué esperas para ayudarla? Ayúdalas por ahora No seas inconsciente ¿No sabes que un niño recientemente perdió la vida Solo por este problema de la identificación? Tendrás el número de identificación más tarde Ingrésala Está bien, doctor Muchas gracias Que Dios lo bendiga ¿Cómo se llama la niña? Turna Gunesh Por favor, sígueme Ayude a la niña a sentarse ¿Qué le pasó a tu brazo, cariño? Me haría feliz si pudieras contarme Se subió un taburete en la cocina esta mañana y se cayó ¿Estabas haciendo travesuras tan temprano? Tiene mucho dolor ahora, doctor Por eso no puede hablar ¿Eres muy traviesa en casa? No te va a doler Voy a echar un vistazo Vamos a ver si duele Dime cuándo te duela, ¿sí? De acuerdo Voy a moverlo despacio ¿Te duele ahora? No, muy bien Vamos, bien entonces ¿Y si hago esto, te duele? Tampoco Qué bueno Y dime qué tal la hora Perfecto, tranquila, terminamos No está roto Pero necesitaré una radiografía para descartar una fractura Tiene el brazo muy inflamado Dijo que pasó por la mañana Entonces, ¿por qué no vino al hospital temprano? La unidad de rayos X está abajo Dele el papel a la enfermera, ella la ayudará De acuerdo, gracias De nada Gracias Vamos Vamos, bajo con cuidado Vamos Pásame eso, ¿no se nos queda nada? Vamos ¿Te duele mucho? Ya falta poco, cariño Muy pronto nos harán entrar El paciente que está adentro está tardando demasiado Compraremos comida para Glotona de camino a casa Bueno ¿Turna Gunesh? Vamos Ven Ven ¿Qué pasa? Quiero que me traigas uno más. Ya no hay más. ¿Cómo que no? Debe pagar primero. Claro que lo haré. No es suficiente. Te invito a una copa si quieres. Ay, qué ridículo, por favor. ¿Crees que una mujer como yo anda sola en este lugar? Yo no te veo acompañada. ¿Por qué? Ahora no tengo a nadie. Tu teléfono está sonando. ¿Vas a atenderlo? ¿Quién podría llamarme? Dame el teléfono. Hola. Señora Zule. Llamamos por su esposo que estaba en cuidados intensivos. Dígame. Él acaba de despertar y preguntó por usted. Quería que lo supiera lo antes posible. ¿De verdad? Voy para allá. Estoy en camino. Ay, no lo puedo creer. Le doy gracias a Dios. Zengiz despertó. Zengiz. ¿Y ese quién es? Mi hombre. Mi familia. Mi todo. ¿Lo ves? Después de todo, no estoy sola. No estoy sola. Como me parecía, hay una pequeña fractura en el antebrazo. Normalmente esto se curará en dos semanas, pero es una niña. Los niños pueden moverse mucho. Enyesaremos el brazo como precaución. ¿Ves, Turna? Tú no tienes nada grave. No hay nada que temer, cariño. Estaré contigo. Seguro, cariño, nada de que temer. Ni siquiera dolerá. ¿Verdad, doctor? Por supuesto que no. Eres una niña valiente. No tengas miedo, cariño. Esto será muy rápido. No. ¿Viste, cariño? Ya estás bien. Gracias a Dios. Tenía tanto miedo de que reconocieran a Turna. Ahí hay un taxi. Deténgase. ¡Belic! ¡Belic! Mamá. ¿Qué está haciendo mi hija contigo? ¡Respóndeme! ¿Te atreviste a llevarte a mi hija de nuevo? ¡Eres una ingrata! ¡Tu madre casi se muere en el hospital! ¡Cenguis está en coma! ¡Y corres hacia esta mujer! ¡Eres una ingrata! Ven aquí. Zule, espera un segundo. Entra. ¿Qué? No la toques. No te la daré. No lo permitiré esta vez. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¡Súbete, súbete! ¡Melec! ¡Zule! ¡Zule, espera! ¡Zule! ¡Zule, deja de gritar! ¡Zule! ¡Cálmate! ¡Tranquila, déjala! ¡Basta ya! ¡Se te va a abrir la herida, Zule! ¡No hagas un escándalo, hija! ¿Hija? Fui a tu casa. Bebí de tu agua. Comí tu comida. Y tú curaste mi herida. ¡Cínica! ¿Sabías que esa mujer tenía a mi hija y no me lo dijiste? ¡Me lo ocultaste! Espera, Zule, escúchame. A veces uno puede renunciar a su hijo por el bien del niño. Uno puede renunciar. Eso jamás. Nunca renunciaré a ella. ¡Policía! ¡Zule! ¿Qué sucede, señora? ¿Por qué grita? ¡Zule! Eres policía. Soy de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la policía? Hay policías adentro. Puede hablar con ellos si tienen alguna denuncia. Sí, claro que tengo una denuncia. ¡Zule! ¡Oficial! ¿Qué pasa, señora? Una mujer secuestró a mi hija oficial. ¿Quién? ¡Zeynep Gunesh! ¡Zeynep Gunesh! ¡Ella secuestró a mi hija! ¡Zeynep Gunesh! ¡Ella secuestró a mi hija! Disculpe, me dijo que no llamara, pero no puedo esperar más. Tengo prisa. ¿Ya está listo el pasaporte? ¿De qué pasaporte hablas? ¿Estás loca? La foto de la niña estuvo en los periódicos y hablas del pasaporte. Pero cuando hablamos, me dijo que tendría el pasaporte listo. Me meterás en problemas. Siempre me estás llamando. ¡Ya no me llames más! Un momento, espere. ¿Hola? Mamá. Mamá. Vamos a estar bien. No te preocupes. Mamá. ¡Sres porque eseros! Ya está listo el pasaporte 줄 reúnse. ¿Abrimos, mamá? Un segundo, déjame ver quién es. Es la señora Torpe. Déjame acompañar. Debemos irnos, tía. Zule hizo una denuncia en tu contra por secuestro y no tardarán en encontrarte. ¡Turna! ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde iremos? Espera, llamaré a Belkis de inmediato. ¿Puedes buscar su número aquí, por favor, y llamarla? Apresúrate, pagaremos las cosas. Vamos, vamos, rápido. Vamos, cariño. Aquí lo tengo. ¿Cuántas veces voy a tener que repetírselos? Zeynep Gunesh acaba de secuestrar a mi hija. ¡La secuestró! Yo estaba en cuidados intensivos porque tengo a mi esposo ahí y la vi salir del hospital con la niña. Había dicho que Zeynep Gunesh era la maestra de su hija en Bandirma, ¿correcto? Correcto. Ahí fue donde se obsesionó con mi hija. ¿Puede creer que armó todo un plan para hacerla pasar por muerte? ¡Es una enferma mental! Entonces, ella es la misma persona que secuestró a su hija en Bandirma. Así es. Pero usted reportó que su hija había desaparecido el día del ataque armado. Pensé que mi hija estaba muerta, ¿no lo entiende? Tal vez fue ella quien nos envió a los hombres de Nekmi. ¡Está loca! ¿Usted no tenía algo que ver con el señor Nekmi? Sí, es verdad, pero eso ya había quedado en el pasado. Estoy segura de que Zeynep Lois, estoy segura. Entonces, ¿por qué no presentó una denuncia contra Zeynep Gunesh? Ya que esta mujer secuestró a su hija, ¿por qué no fue a la policía? ¿Es en serio, comisario? Me está culpando de todo esto. ¿Por qué sigues haciéndome preguntas absurdas? Tengo a mi esposo que no sale de cuidados intensivos. No entiendo qué gana con tenerme aquí. Deberían arrestarla. ¿Por qué no están buscando a mi hija? Lo haremos. Vamos a encontrarla, pero... La verdad, no puedo entender cómo es que pierde tanto a su hija. Señor, ya se emitió la orden de arresto para Zeynep Gunesh. Informa a todas las unidades. Dígales que salgan tras ella. Sí, señor. Dígales que salgan tras ella. La prioridad es tres y cuatro. La prioridad es atrapar a Zeynep Ganesh y recuperar a la niña. Así ya abre, por favor. Sí, señora. ¿En qué los puedo ayudar? Buscamos a Zeynep Ganesh. ¿Se encuentra? No, ella no vive aquí. Su madre, la señora Cajide, está adentro. ¿Podría llamarla, por favor? Bien, déjeme buscarla. Señora Cajide, la policía está aquí. Está preguntando por la señora Zeynep. Les dije que no estaba aquí, pero ahora quieren hablar con usted. Buen día. ¿Se puede saber qué está pasando? Buenos días, señora. Buen día. Estamos buscando a su hija Zeynep Ganesh. No pudimos encontrar una dirección a su nombre. ¿Tiene idea de dónde está? Yo, la verdad, no sé nada. ¿Por qué razón están buscando a mi hija? La estamos buscando por el secuestro de una niña. ¿Estás segura de eso? La madre de la niña presentó la denuncia. Entiendo. Entiendo. Como dije, oficiales, no sé dónde se encuentra Zeynep. Si sabe de su paradero, si ella llama, por favor, dígale que regrese tan pronto como sea posible. Por supuesto. Entiendo. Buen día. Buen día. Señora Kahide, ¿se encuentra bien? Le traeré un poco de agua con limón. Ay, Dios mío. Por favor, pasen bienvenidas. Tranquila, pasadla. Por favor, perdóname por molestarte con mis problemas. ¿Café o té? Gracias, pero no te molestes, Belkis. Tenemos algo de prisa. ¿Me dices que no tienes tiempo para una taza de té? Niña, prepara un poco de té rápido. Amiga, estamos en un gran problema. Horrible. Entonces, cuéntame. ¿Sabes que lo mejor es contar los problemas? De acuerdo, acompáñame. Vuelva enseguida, no tardaré. No, 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 no.